El Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana del Estado Trujillo, cumpliendo órdenes del Ejecutivo Nacional. La noche de hoy, 6 de junio, se procede a realizar taller de concientización a todos los conductores y conductoras que han incumplido en este periodo de cuarentena social y colectiva, donde se les recuerda a todos hacer uso correcto del tapabocas, mantener una distancia prudencial y por último, quedarse en casa es estrictamente necesario. Muy buenas noches tengan todos y todas.